A veces es duro cuando alguien especial empieza a ignorarse Pero es más difícil cuando tienes que fingir que no te importa Encanto y voz para tu corazón Liana, suspiros de amor Recuérdate, lo mejor está llegando Si no estás conmigo no soy feliz, no soy feliz Si no estás conmigo no sé vivir, no sé vivir Si no estás conmigo no soy feliz, no soy feliz Si tú no estás conmigo no sé vivir, no sé vivir Solo tú, mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi amor, puedes llenar el vacío de ti Solo tú, mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi amor, puedes llenar el vacío de ti Es que no puedo estar sin ti Yo soy tu amor, no sé vivir Es que no puedo estar sin ti Tú eres todo para mí Es que no puedo estar sin ti Es que no puedo estar sin ti Tú eres todo para mí Que me falta sin ti Pero que no me falte tu amor Porque yo sin ti No sé vivir Sé que es difícil aceptarlo Pero mientras sale vida, salud y amor No podemos perder las esperanzas Si no estás conmigo no soy feliz, no soy feliz Si no estás conmigo no sé vivir, no sé vivir Si no estás conmigo no sé vivir, no sé vivir Si no estás conmigo no sé vivir, no sé vivir Solo tú, mi amor, solo tú me haces feliz Solo tú, mi amor, puedes llenar el vacío de ti Solo tú, mi amor, puedes llenar el vacío de ti Es que no puedo estar sin ti Yo soy tu amor, no sé vivir Es que no puedo estar sin ti Es que no puedo estar sin ti Tú eres todo para mí Es que no puedo estar sin ti Yo soy tu amor, no sé vivir Es que no puedo estar sin ti Tú eres todo para mí Estudio Baby Records Y así bailamos en todo pulo Juliaca Y llegamos a la mina arrincolada Analea, lunar de oro Traspasamos las fronteras Llegamos a Bolivia Chile Argentina Brasil Acesse a ti